Buenas noches. ¿Creen ustedes en lo paranormal? Es decir, yo sé que este canal se dedica a contar historias que transcurren en la ruta y que pueden tildarse como de otros mundos. He escuchado que han hablado de brujas, de demonios, de duendes, de extraterrestres. Pero mi pregunta es, ¿realmente creen que todo esto es cierto? Como amante del terror y de las historias de fantasmas, debo decir que hasta hace poco, yo tampoco creía nada de esto. Puede ser una contradicción, pero en realidad no lo es. Yo simplemente disfruto de las historias con algunos sustos, pero nunca pensé que realmente pudieran llegar a ser ciertas. O por lo menos, hasta los sucesos de aquella tarde en la ruta camino a Santiago. Yo soy trailero de profesión. Llevo en este rubro más de 5 años. Primeramente lo inicié para ganarme la vida, ya que tuve un hijo a una edad muy temprana. Luego le fui cogiendo cariño al trabajo. Y hoy en día, puedo decir que amo mi profesión. Sí, sé que es dura y muchas veces hay mucha soledad. Y también, ¿por qué no decirlo? Problemas con el cuerpo, ya que las piernas se adormecen y la espalda comienza a doler después de horas y horas en la carretera. Pero es algo de lo que no me quejo, y creo que lo voy a hacer hasta mi jubilación. Como les dije anteriormente, a mí me gustaban mucho las historias de terror, a pesar de que no creía necesariamente en ellas. Muchas veces, para entretenerme, yo iba escuchando podcasts relacionados con esa temática. Y fue así como di con este canal. Precisamente estaba escuchando uno de sus episodios, cuando sucedió lo que voy a contarles a continuación. Yo circulaba por la carretera sur que lleva a Santiago. En invierno, esta carretera se congela y puede ser muy peligroso andar sobre ella. Es por eso que tienen mala fama y han ocurrido muchos accidentes en el lugar. Cuando cae nieve excesiva, nosotros tenemos que andar con cadenas para poder seguir avanzando. Es por ley y también por una cuestión de sentido común, ya que sin esas cadenas, probablemente termines deslizándose y volcando en la ruta. O peor, chocando contra otros vehículos. Ese día hacía mucho frío. Había caído nieve por la mañana, pero ahora estaba más despejado. Debido a las restricciones en la circulación, no habían muchos automóviles en la carretera. Yo llevaba ya varias horas al volante y sentía el cansancio lógico de tanto tiempo de trabajo. Así que simplemente deseaba parar en alguna cafetería para tomarme algo caliente. Llegué a una zona de curvas y contracurvas bastante peligrosa, y entonces tuve que disminuir la velocidad. A un costado, por mi derecha, estaban las montañas, y del otro, una onda nada bastante empinada que terminaba en unos bosques algunos cientos de metros más abajo. Si perdía la concentración o resbalaba, sin dudas terminaría cayendo por aquel precipicio. No obstante, yo conducía el camión con relativa facilidad, ya que estoy acostumbrado a ello. En realidad, estaba escuchando atentamente el relato del canal, cuando vi que había algo delante de la carretera, a solo unos metros del camión. No pude distinguirlo en un primer momento. Solo vi que era un manchón rojo y amarillo en medio de la carretera. Disminuí la velocidad, pensando que podría ser un perrito atropellado. En esa zona, mucha gente cubre a sus perros con prendas de lana para que no pasen tanto frío. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un perrito, sino una muñeca. Estaba vestida con una prenda de color rojo, y su cara era amarilla al igual que su pelo. Era una muñeca de esas que son de lana y algodón, y estaba tirada justo en medio de la ruta, sobre la línea de demarcación amarilla. Miré por el espejo retrovisor y vi que no veía a nadie. Entonces, frené el camión para recoger a la muñeca. No sé bien por qué hice esto. Creo que porque me di cuenta de que la muñeca estaba en muy buen estado, y pensé que quizás podía regalársela a mi sobrina de 7 años. La levanté y le sacudí un poco el polvo. Estaba mojada por la nieve, pero se veía en muy buenas condiciones. Me llamó la atención la forma de sus ojos. No eran perfectamente redondos, sino que estaban achatados, y daba la impresión de que te miraba con desconfianza. No era una mirada muy tranquilizadora que digamos. Regresé a mi camión rápidamente con la muñeca en mi mano, y la dejé sobre el asiento del copiloto. Luego reinicié la marcha pensando en aquella muñeca. Quizás se le había caído a alguna niña que iba en un vehículo más adelante, y ahora debía estar buscándola. Recorrí algunos kilómetros más hasta que por fin llegué a una cafetería. Muy contento dejé el camión en el estacionamiento, y me bajé para tomarme un buen café caliente con unas donas. En la cafetería, me senté cerca de la ventana. Desde allí podía ver mi camión. Es una costumbre que tengo desde hace mucho. Siempre trato de no perder de vista a mi camión, porque muchas veces circulan por el lugar vándalos que se te meten a la cabina, o intentan abrir el contenedor intentando saquear la mercancía. Y entonces, fue cuando vi algo bastante extraño. Al principio pensé que solo era un reflejo en la ventana. Pero luego, al acercar mi cara al vidrio, me di cuenta de que no era así. Había una figura dentro de mi cabina. Estaba sentada en el asiento del copiloto, sin moverse. Rápidamente me incorporé y corrí hacia mi camión, pensando que alguien había entrado con la intención de robarlo. Abrí la puerta bruscamente, dispuesto a golpear al invasor. Pero me quedé sorprendido cuando vi que no había nadie. No obstante, me subí al camión y miré detrás de los asientos, sin ningún resultado. Y ahí, escuché una voz que hablaba detrás de mí. Me di vuelta sobresaltado, y vi que era el mozo. Me había seguido pensando que quizás yo iba a escaparme sin pagar el café. Pero yo le dije que era un trabajador y que creía haber visto a alguien sobre mi camión. El mozo me miró durante unos segundos y luego me sonrió. Ah, sí, usted está buscando a su hija, ¿verdad? Me quedé mirándolo sin comprender. Oiga, ¿de qué está hablando? Yo no tengo hijos. La sonrisa del mozo se desvaneció. Oh, lo lamento, señor, pensé que era su hija. Me dijo inmediatamente, ¿pero de qué está hablando? Y entonces el mozo, vacilante, señaló hacia la cafetería. Pues cuando usted entró, iba acompañado de una niña. Pensé que era su hija, pero luego yo la perdí de vista. Le dije que no sabía de qué estaba hablando y que yo había entrado al bar solo. Entonces el mozo me miró vacilante de nuevo. Se disculpó y dijo que quizás se había confundido. Yo regresé a la cafetería y terminé de tomarme mi café. Luego pagué la cuenta. Vi que el mozo me miraba de una forma extraña, pero no me dijo nada. Así que salí otra vez del bar para así reiniciar la marcha sobre mi camión. Y de nuevo, cuando yo me estaba acercando, vi que había una sombra, una especie de figura sobre el asiento del copiloto. Volví a correr y abrí bruscamente la puerta, decidido a sorprender esta vez a aquella persona. Pero increíblemente, allí no había nadie. Decidí que quizás estaba demasiado cansado y mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Puse el motor en marcha y regresé a la ruta. Ya había hecho varios kilómetros, cuando entonces ocurrió lo realmente aterrador. Yo tenía la vista fija hacia adelante sin quitarla del camión. Cuando de pronto, sentí que unos dedos fríos se posaban sobre mi antebrazo derecho. Inmediatamente di un respingo y me aparté. Cuando giré la vista hacia el asiento del copiloto. En efecto, vi a una niña de unos 8 o 9 años sosteniendo a la muñeca y meciéndola. Le cantaba al oído y vi que la muñeca se movía como si tuviera vida propia, girando su cabeza hacia la niña. La niña jugaba con la muñeca y no parecía verme. Pero noté que tenía sangre detrás de la cabeza y un enorme moretón sobre el ojo izquierdo. Y fue ahí que supe que aquella niña ya no estaba en este mundo. Grité y quise cerrar los ojos. Aquella visión era tan espantosa que por poco me salí de la carretera. Detuve el camión a un costado del camino y me bajé corriendo. Crucé la carretera sin mirar, totalmente entrado en pánico. Y entonces sentí que algo me golpeaba violentamente en un costado. Mi cuerpo salió volando varios metros y cayó sobre los pastizales de los alrededores. Me golpeé la cabeza con algo duro, quizás alguna piedra. Y luego, no recuerdo más. Me desperté horas después en un hospital. Aún era de noche y noté que tenía la cabeza vendada, además de que me habían puesto un cabestrillo. Una enfermera me controlaba la presión y anotaba algo en una libreta. Le pregunté qué había ocurrido y la enfermera pareció sobresaltarse. Ella me preguntó si yo era camionero. Yo le dije que sí. Luego me dijo que yo había tenido mucha suerte de estar vivo. Un colega mío me había atropellado, pero tuve la suerte de que solo me agarrara de refilón. De lo contrario, me hubiese aplastado y me hubiese quebrado todos los huesos. Me dijo que solo tenía una contusión en la cabeza, además de una fractura de clavícula, pero que todo lo demás estaba bien. Pero por lo pronto debía quedarme en observación. Luego me dijo que no me preocupara. Le pregunté a la enfermera si podía darme mi celular para llamar a mis familiares. Entonces ella me indicó que mi colega, el que me había traído al hospital, ya se había encargado de todo. Mis padres estaban llegando y mi esposa estaba al tanto de la situación. Luego ella me miró y me dijo que no entendía lo que me había pasado. Me dijo, según lo que le había contado mi colega, que yo había estacionado mi propio camión. Y luego había salido corriendo sin mirar la carretera, como si hubiese visto al diablo. Me preguntó si eso era lo que había pasado. Entonces, a riesgo de que me tomaran como un loco, yo le conté lo que había sucedido con la muñeca y mi visión de aquella niña que la sostenía y la mecía como si fuese un bebé. La enfermera negó con la cabeza y me preguntó dónde había encontrado esa muñeca. Yo se lo dije. Y entonces, ella me explicó lo siguiente. En esa zona a la que yo encontré la muñeca, es bastante peligrosa. Mucha gente ha muerto ahí. Las tumbas están a un costado de la carretera. Seguramente también han muerto muchos niños ahí, pues muchos se escapan de los padres y cruzan la carretera sin mirar, o van sobre vehículos que luego chocan. Y en ese lugar, se tiene por costumbre llevar flores a las tumbas de los adultos y juguetes a las tumbas de los niños. Ella me dijo que estaba segura de que esa muñeca procedía de la tumba de una niña. Luego quizás, esa muñeca simplemente voló por el viento. Y yo tuve la mala idea de recogerla. Y entonces, la niña, o mejor dicho, el espíritu de la niña, lo siguió para intentar recuperar su muñeca. Eso fue lo que me explicó la enfermera. Yo quedé paralizado por el terror, pues yo había pensado algo similar, solo que me negaba a aceptarlo. Le pregunté dónde estaba la muñeca. Y la enfermera no supo qué contestarme. Algunos días después, recibí el alta en el hospital y pude regresar a mi casa. No conté esta historia a mi esposa porque ella es muy asustadiza, pero sí a mi jefe. Le pregunté si había visto una muñeca en el asiento del copiloto cuando fueron a recoger mi camión. Mi jefe me respondió que él mismo había recogido el camión. Y en efecto, había visto la muñeca en el asiento del acompañante. Respondió mi jefe arrugando el ceño como recordando algo desagradable. Luego me contó que había percibido que esa cosa tenía algo malo que le había dado escalofríos. Y entonces, decidió arrojar la muñeca por la ventanilla. Afortunadamente, no volví a saber nada de la muñeca ni de aquella niña. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó con esa muñeca? ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Soy una persona tranquila. No le doy problemas a nadie. Siempre me preocupo por ser lo suficientemente amable y de no meterme en problemas. Así que me pregunto, si soy alguien bueno, ¿cómo rayos terminé en esa situación? ¿Es que acaso aquello no debería pasarle solamente a las malas personas? ¿Por qué a mí? Buenas noches a todos. Es un gusto poder saludar a toda la comunidad que escucha este canal. Mi nombre es Jairo. Tengo 50 años y desde hace ya 30 años que soy taxista. En general es un buen negocio, aunque por supuesto, hay días en los que las cosas no andan tan bien. Siempre he sido partidario de hablar lo menos posible con mis clientes, pero también de tener la suficiente hospitalidad como para decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. No es como si simplemente los saludara y no les volviera a hablar, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Hay algunos compañeros de profesión que quieren saber cada detalle de la vida de cada persona que se sube a su taxi. Hacen preguntas y hablan tanto que se vuelve molesto para los pasajeros. Y mi principal propósito es que quien se suba a mi taxi, tenga un buen ambiente y disfrute el viaje. Bajo esta línea de pensamiento he llevado a muchísimas más personas de las que puedo recordar o contar en mi taxi. Y al parecer, mi método de trabajo funciona bastante bien. Aunque por supuesto que siempre hay una que otra persona a la que le gusta hablar un poco durante el camino. O que ve en mí un taxista que nunca en su vida volverá a ver. Es decir, ve al confidente perfecto para hablar de sus problemas y de sus oscuros secretos. Y créanme que yo no me quejo de eso. Es solo que no me siento muy cómodo recibiendo ese tipo de información. También ha habido momentos en los que me he sentido realmente incómodo con algún cliente. Otros en los que simplemente he querido que se bajen de mi taxi lo antes posible. Y entre todos esos momentos y esas innumerables experiencias. Está la que voy a contarles el día de hoy. Esa fue la primera y única vez en la que puedo decir que los pasajeros me hicieron sentir miedo. Verán, todo comenzó con una relativa normalidad y calma. Había sido un día difícil. Casi no había tenido pasajeros y apenas había cumplido con la cuota del día. Prácticamente estaba yéndome a casa sin dinero, lo cual era inaceptable. Así que decidí extender un poco mi jornada laboral. Por cierto, como podrán suponer, esto pasó cuando era joven. Tenía alrededor de unos 30 años. Si el día de hoy extendiera mi jornada de esa manera, creo que la gastritis me mataría. En fin, como les decía, había extendido mi jornada y al parecer fue la decisión correcta, porque buenos clientes empezaron a llegar. Incluso algunos me dieron muy buenas propinas. Naturalmente me sentía aliviado, pues ahora podría llevar ese dinero a casa y no tendría que preocuparme de cómo compraría los pañales y todas las cosas que necesitaba para mi hijo recién nacido. Además de todo lo que necesitaba mi esposa para recuperarse del parto. En general, todo estuvo bien. Y hubo un momento en el que me dije que ya era suficiente. Que ya era hora de regresar a casa. Ya tenía suficiente dinero. Pero ese día quise ser un poco avaricioso. Así que decidí tomar un último servicio y luego sí me iría a casa. Si tan solo no hubiera hecho ese último servicio, no habría tenido que pasar por nada de eso. Esa noche, una persona vestida de una manera un tanto peculiar, me hizo la señal para que me detuviera. En general, a mí no me importa cómo estén vestidos mis clientes. Mientras me paguen, para mí es más que suficiente. Pero la vestimenta de esa mujer era tan particular que no pude evitar notarlo. Tenía tatuajes por todo el cuerpo, o al menos hasta donde podía ver. Piercings, ropa negra ajustada y algún que otro detalle, como el hecho de que estaba totalmente rapada. En estos tiempos podrá parecer algo relativamente normal, lo sé. Pero les estoy hablando de una época de hace más de 15 años. Cuando presencié aquello, era por mucho lo más extraño sobre la faz de la tierra. Ella estaba con otras tres personas que, por supuesto, tampoco vestían de forma, no lo sé, diré tradicional. Muchas preguntas pasaban por mi mente, pero obviamente jamás las diría en voz alta a estas personas, o podrían tomárselo de una mala manera. A pesar de su aspecto, me detuve para que ellos se subieran. Podrán haberme parecido extraños cuando menos, pero preocuparme por esas cosas era innecesario. Ellos pagarían con dinero, y yo usaría ese dinero para sustentar a mi familia. Así que, su apariencia física era lo de menos. Las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, se subieron a mi taxi y yo inicié la marcha. Siempre muy educado, les pregunté, buenas noches, ¿hacia dónde quieren que los lleve? La mujer que se sentó a mi lado, dijo casualmente que los llevara a un sitio que quedaba a las afueras de la ciudad. Así que me dirigí hacia el lugar. Quedaba un poco lejos, o mucho debo decir. Pues antes de llegar, debía atravesar la ciudad de un lado a otro. Sin embargo, así mismo sería la tarifa. Así que, estaba un tanto emocionado. Los clientes no hablaban, y yo tampoco. No había necesidad de hacerlo, y no quería hacerlo. La ciudad es un poco grande, y afortunadamente no había demasiado tráfico. Así que en cuestión de unos 40 o 50 minutos, ya estábamos llegando al otro lado de la ciudad. En ese momento, sentí algo extraño. No sé explicar qué era, pero de alguna forma, sentía que había algo mal a mi lado derecho. Inicialmente no quise darle atención a esto, pues ahí es donde estaba sentada mi pasajera. Pero esa sensación de que algo no estaba bien, siguió creciendo a pasos agigantados. Intenté usar mi visión periférica para saber qué estaba pasando. Pero fue prácticamente nada lo que alcancé a detallar. Lo único que podía notar, es que esa mujer se estaba moviendo demasiado. Como si estuviera incómoda o algo así. Y obviamente, ya teniendo una razón para voltear a verla, intenté preguntarle si se sentía incómoda. Pero lo que me encontré fue que estaba totalmente quieta, como una estatua. Y estaba mirándome fijamente. Esto hizo que mi corazón se acelerara por unos segundos. Y no sé lo que están pensando y no es así. Esa mujer no me parecía atractiva en lo absoluto. Y aún más con esa vestimenta y en general, esa imagen. Como dije antes, no me parece algo malo. Pero tampoco me parece para nada atractivo. En ese momento me asusté bastante. Juraría que la vi moverse hace solo un momento. Me dije a mí mismo mientras volvía a fijar mi mirada en el frente. Pero ahora, tenía la mirada inquisidora de esta mujer sobre mí. Y yo podía sentirla. No es una sensación cualquiera. Me sentía como si me estuvieran vigilando. O como si fuera alguna mascota encerrada en una jaula y estuviera siendo constantemente observado. Con lo incómodo que me sentía, presioné el acelerador y fui lo más rápido posible para terminar con este servicio rápido. Pero en ese instante, escuché una voz algo extraña que decía, ¡Alto! Lo extraño de esto es que sonaba múltiple, como si estuvieran hablando varias personas al mismo tiempo. Volteé a mirar a los pasajeros. Y en ese instante los escuché a todos mover sus bocas y hablar en perfecta sincronía. ¡Alto! Bueno, esto era algo escalofriante que solo había visto que pasara en algunas películas. Pero no le di importancia y me detuve. En ese momento, todos empezaron a bajarse. Obviamente yo les pedí que pagaran la carrera. Pero no hicieron caso y simplemente se quedaron ahí de pie frente al taxi. Su actitud obviamente me molestó muchísimo. Y de inmediato empecé a tocar el claxón y a gritar, ¡Oigan! ¿No van a pagar? ¡Nadie se va hasta que me pague! ¡Voy a llamar a la policía! Pero estos dos hombres y esas dos mujeres simplemente permanecieron ahí de pie, sin decir una sola palabra. Actitud que me molestó aún más. Intenté calmarme ya que ellos no habían respondido a mis gritos ni a mi desespero. En ese momento, todos al unísono dijeron, ¡Abajo! Y no tengo ni la más mínima idea de cómo, pero sentí que mi cuerpo empezó a moverse. En ningún momento quise moverme yo. Era más como si mi cuerpo tuviera voluntad propia o algo así. El caso es que yo no quería bajarme del taxi. Pero aún así, terminé abriendo la puerta y bajándome. Fue una sensación demasiado extraña. En el momento en el que me bajé, atrás de estas cuatro personas, vi una figura en el suelo que estaba rodeada de un círculo. Y era la estatua de un hombre con cabello en todo el cuerpo, con los ojos vendados y usando un taparrabos. En ese mismo instante, pensé que aquellas personas eran de una secta, un culto o algo así. Honestamente, no había una explicación más razonable para esto. Y en tal situación, creo que era demasiado lógico pensar en ello. No quería nada que ver con personas de este tipo. Ya no me importaba el dinero. Todo lo que quería era irme a casa. Pero había un detalle realmente importante. Y es que, como dije, no me podía mover en lo absoluto. Estaba ahí de pie, totalmente estático. Ni siquiera podía hablar. Y vi que estas personas se acercaron a mí con sus manos extendidas. Podía verse claramente que habían heridas en las palmas de sus manos. Pero lo peculiar de estas heridas, es que parecían hechas de forma intencional. Pues podía verse que era más como un dibujo, algún carácter de letra china o algo así. Todas las cuatro personas pusieron sus manos en mi rostro. Y en ese mismo momento, sentí como todo mi cuerpo comenzaba a perder fuerza. Inmediatamente caía al suelo. Y eso es todo lo que recuerdo. En cuanto me desperté, estaba en el hospital. Me dolía el cuerpo y tenía cortadas por todas partes. Yo empecé a gritar desesperado como si recién me hubiera levantado de una pesadilla. Y de inmediato, mi esposa empezó a calmarme. Le pregunté nuevamente qué estaba pasando. Y ella me dijo que me habían encontrado a las afueras de la ciudad, inconsciente y herido en el suelo. A mi lado, estaba mi taxi que se había incendiado. Y estaba totalmente quemado. Según lo que le explicaron a ella, aparentemente alguien había hecho esto de forma intencional. Pues en las heridas que me hicieron, evitaron las venas y las arterias. Y había señales que indicaban que el incendio de mi taxi no fue por fallas eléctricas o algo así, sino que había sido atrede. Yo no recordaba nada. Pero en cuanto me explicaron todas estas cosas, solo cuatro personas venían a mi mente. Los cuatro pasajeros que hicieron que perdiera la conciencia. Después de un rato me dejaron descansar. Pero en cuanto estuve solo, escuché aquellas voces al unísono de nuevo. ¡Afuera! De alguna forma era como si pudiera escuchar esas voces directamente dentro de mi mente. Y fui directo a la ventana de forma un tanto temerosa. No sé cómo rayos, pero aquellos cuatro pasajeros con extraña vestimenta estaban ahí, al otro lado de la calle. Y yo podía verlos claramente sin importar que yo estaba en el cuarto piso del hospital. Una vez más, escuché las cuatro voces al unísono. Y de alguna forma, pude ver claramente que estaban moviendo sus bocas. Lo único que pensaba en ese momento, es que esa situación debía ser algún tipo de sueño o algo así. Me dejaron en ese estado. Incendiaron mi taxi, el cual representaba el sustento de mi familia. Y aún así, ¿querían seguir metiéndose conmigo? Sentí tanta rabia en ese momento, que mi sangre empezaba a hervir. Recuerdo que en ese momento no me controlé, y empecé a gritarles groserías por la ventana del hospital. Después de desahogar mi frustración, volví a acostarme en la cama y dormí un rato. Pero los malditos no me dejaban en paz ni siquiera en mis sueños. Todo lo que podía ver en mi sueño, era a esos cuatro repitiendo la misma palabra una y otra vez. Me levanté sudado y totalmente alterado en la noche. Eran casi las doce de la noche. Respiraba pesadamente, y lentamente me empecé a calmar mientras me repetía a mí mismo que todo había sido un mal sueño. Pero en ese momento volví a escuchar aquella palabra que para mí se había vuelto una total pesadilla. Por reflejo miré hacia el frente, y para mi sorpresa, o tal vez no, vi a esas cuatro personas de pie frente a la cama del hospital en la que estaba. No pude evitarlo y empecé a gritar sin importarme si me escuchaban o no. Simplemente quería que alguien me ayudara o que al menos le hiciera saber al personal del hospital que había algo mal. Sin embargo, contrario a lo que yo quería, no había ni una sola persona ahí cerca. Y no me explico el porqué de esto, ya que se supone que estaba en un hospital. Pero tuve que hacerme a la idea de que nadie iba a venir a ayudarme. Intenté salir a correr, pero ya era demasiado tarde. No podía moverme, y estas personas nuevamente extendieron sus manos y lentamente empezaron a dirigirlas hacia mi rostro. De inmediato, vi como si hubiera una luz frente a mí, y estas personas simplemente desaparecieron. Parece que estaba en algún tipo de trance, porque en ese momento, vi que repentinamente apareció una mujer mayor sosteniendo un colgante. Fue como si antes simplemente no estuviera ahí, y ahora sí. Algo realmente extraño. Pero afortunadamente esas cuatro personas habían desaparecido. La mujer me dijo que había estado alucinando, pero que sabía a la perfección qué era lo que me estaba pasando. No me quiso explicar con todo detalle, pero sí me dio el colgante y me dijo que debía cargarlo cerca de mí todo el tiempo, y sin excepciones, o esas personas aparecerían de nuevo. Yo le hice un montón de preguntas, pero ella no quiso responderme a ninguna. Simplemente hizo una expresión de molestia y se fue. En cuanto ella salió de la habitación, vi que estaba usando el uniforme del personal de limpieza del hospital. Y sin explicación alguna, yo me quedé dormido de inmediato. En cuanto me levanté, intenté buscar a esa mujer. Incluso hablé con el jefe del personal del hospital. Pero extrañamente, no tenían a nadie de esa descripción trabajando en el hospital. Ni en ese momento, ni en ningún otro momento había estado ahí. Parecía como si la mujer en realidad no existiera. Yo solo quería que me explicara y darle las gracias, pero no podía hacer nada si las cosas estaban pasando de esta manera. Unos días después me dieron del alta en el hospital. Y luego pude por fin regresar a casa. Y en cuanto a mis finanzas, bueno, el banco se apiadó de mí y me dio un préstamo para comprar un nuevo taxi. Pero aquello que pasó, jamás en la vida lo he podido olvidar. Como aquella mujer mayor me recomendó, en ningún momento me he alejado de aquel colgante. Y no he tenido problemas de ese tipo de nuevo. Pero yo mismo he tomado mis precauciones. Y al final, decidí dejar de trabajar de noche, sin importar si llevaba mucho dinero o poco dinero a casa. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Nunca terminamos de conocer a una persona, sin importar si es familia o no. Esta es una verdad innegable. Pero también una que tendemos a olvidar. Las personas durante su vida cometen errores y hacen cosas tanto buenas como malas. Sin importar si son malas o buenas personas. No importa qué tan perfecto pienses que alguien es. Y no importa cuándo lo idealices. Esta persona puede llegar a tener un oscuro secreto que jamás en su vida va a contarte. Hola a todos. Buenas noches y mucho gusto. Mi nombre es Bruno. Tengo 29 años y soy taxista. Bueno, más o menos. En realidad, solo hago este trabajo en mis tiempos libres. Y lo hago simplemente porque me gusta. Pero jamás me imaginé descubrir algo así mientras hacía algo que me divierte. Verán, en realidad soy un oficinista a tiempo completo. Mi tío siempre fue taxista. Y era la persona a la que más admiraba. Cuando era pequeño quería ser taxista porque quería ser como mi tío. E incluso fui con él varias veces a trabajar. Esto hizo que le tomara aún más gusto a este tipo de trabajo. Pero abandoné la idea cuando crecí ya que esto no da tanto dinero como el trabajo en el que estoy ahora. Sin embargo, debo decir que siempre fue mi sueño comprar un taxi y trabajar en él de vez en cuando en las noches o los fines de semana. Pero distintas situaciones hicieron que eso se convirtiera en una tarea prácticamente imposible. Pasaron los años. Me habitué a mi trabajo y en el día menos pensado. Mi tío sufrió tres infartos fulminantes, uno seguido de otro. Y terminó perdiendo la vida. Obviamente yo estaba muy triste. Tal vez incluso más que sus hijos. Pasó el tiempo hasta que llegó el día en el que iban a leer su testamento. No tenía demasiadas cosas, pero básicamente les dejó todo a sus hijos. A excepción de una cosa. El taxi. Ese me lo dejó a mí. Lo cual, no imaginan qué tan feliz me puso. Podría no tener más a mi tío conmigo, pero el poder manejar su taxi me hacía sentir como si de alguna forma él siempre fuera a estar conmigo. El manejar este taxi me sirvió demasiado para superar la muerte de mi tío. No imaginan cuánto lo quería y cuánto sufrí su pérdida. Pero bueno, creo que son cosas que todos tenemos que afrontar en la vida. Como antes dejé claro, no tenía la necesidad de trabajar de taxista. Simplemente lo hacía porque quería. Pero en sí, podría decirse que necesitaba hacerlo. Era como una forma muy extraña de terapia. El taxi olía a mi tío. Y aquel olor me hacía recordar muchos momentos que pasamos ahí trabajando. Por ejemplo, la vez que una mujer y su hija se subieron al taxi, y yo me enamoré de inmediato. Mi tío se burló de mí por un buen tiempo. Pero ¿quién ríe ahora, tío? Adivina con quién me casé. Como este, hay más momentos realmente memorables que viví dentro de ese taxi. Cada noche que lo conducía, lo recordaba. Pero había algo realmente extraño que pasaba cuando se acercaba a la una de la mañana. Escuchaba a alguien llorar. Era un sonido muy sutil, pero se escuchaba. Era el llanto de una mujer adulta. Nunca llegaba a la una de la mañana conduciendo, ya que al siguiente día tenía que madrugar al trabajo. Pero esto me daba demasiada curiosidad. Así que para averiguarlo, me aseguré que una de las noches en las que salí coincidiera de tal manera que al día siguiente fuera mi día libre, y así podría conducir toda la noche. El tiempo pasó, y finalmente el reloj marcó la hora. Ya eran la una de la mañana. El llanto ahora se escuchaba de forma clara. Pero no había nadie en los alrededores. Incluso revisé la cajuela, pero no pasaba nada. No había nadie, y esto me confundió demasiado. Mientras conducía, empecé a escuchar una voz que me decía en qué dirección debía ir. Lo cual me parecía extraño, pero simplemente lo interpreté como el cansancio del día. Pensé que estaba alucinando, me estaba imaginando cosas. No sé por qué razón. Quizás porque no tenía ningún sitio en específico al cual ir. Pero decidí seguir las indicaciones que aquella voz soltaba. No era como si me dijera exactamente qué hiciera. Simplemente escuchaba cosas sutiles como derecha, izquierda, y cosas así. Siguiendo aquellas abstractas indicaciones, llegué hasta un campo abierto en una de las zonas menos pobladas de la ciudad. Había proyectos de urbanización para la zona, pero apenas y estaban comenzando. Por lo cual, era perfectamente explicable que todas las carreteras no estuvieran pavimentadas. Llegué hasta cierto punto y me detuve. Y luego fue que recapacité. No sabía qué rayos estaba haciendo en ese lugar. Era obvio que no iba a conseguir pasajeros ahí. No había sido nada más que un desperdicio de gasolina el ir hasta ese lugar. Pero de inmediato, escuché a un hombre gritar y suplicar desesperadamente por ayuda. En cuanto vi hacia mi lado izquierdo, vi algo que hasta ahora me cuesta trabajo asimilar. Un hombre de unos dos metros, tal vez más alto. Estaba sin camisa y era realmente musculoso. Sus ojos brillaban de color rojo y tenía un par de cuernos como los de un toro. No sé si lo describí bien, pero la sola presencia de esa cosa era demasiado intimidante y atemorizante. La impresión que esto me causó hizo que mi pulso cardíaco se acelerara de inmediato y diera un pequeño grito. Pero lo inquietante es que esa cosa estaba sujetando por el tobillo a un sujeto y arrastrándolo hacia una arboleda cercana. Por muy asustado que estuviera, no iba a permitir que eso pasara frente a mis ojos. Así que tomé una cruceta e intenté salir. Pero la puerta estaba bloqueada, no sé por qué razón. Intenté varias veces salir, pero no pude. Y en medio de mi insistencia, me pareció escuchar una voz que me decía que no saliera. Yo de verdad necesitaba ayudar a esta persona. Así que hice lo que cualquiera haría en estos casos. Saqué mi teléfono para llamar a la policía. Sin embargo, por alguna razón que no puedo explicar, en aquella zona no había señal. Se sentía frustrante no poder hacer nada. Y justo en el momento en el que ese extraño tipo con cuernos estaba entrando a la arbolada, el taxi se encendió misteriosamente. Y sin yo pisar el acelerador, arrancó. Esto me tenía terriblemente nervioso, pero no podía hacer nada. Ahora estaba seguro de que alguna extraña y sobrenatural fuerza me había llevado hasta ese lugar. Y esa misma fuerza estaba sacándome de ahí. Imagino que antes de que algo malo me pasara. Le conté todo a mi esposa en cuanto llegué. Y obviamente no me creyó. Pero después de eso, el taxi, o lo que sea que hubiera dentro del taxi, me llevó a presenciar todo tipo de cosas extrañas que pasaban. Realmente podría sentarme a hablar por horas acerca de las cosas que vi. Pero en realidad, estoy aquí para hablarles de lo que hizo mi tío. De aquellas cosas que llegué a presenciar, puedo hablarles en otra ocasión. Estos encuentros sobrenaturales ocurrieron casi a diario por varias semanas. Literalmente ocurrían cada vez que decidía salir de noche en el taxi. Después de un tiempo, me convencí de que había algo extraño en el taxi. Y me obsesioné con saber qué es lo que había. Pensé que de alguna forma era mi tío. Y quería comunicarme con él de forma desesperada. Mi esposa se preocupó un poco por cuán inmenso estaba en ese tema. Y de verdad, intentó buscar a algún terapeuta que me tratara. Pero de alguna forma, logré convencerla para que viniera conmigo una noche y presenciara lo que yo veía cada noche. Y en cuanto pudo ver y escuchar todo, finalmente me dio la razón. Finalmente, ambos buscamos la forma hasta que, inesperadamente, mi suegra nos habló de una divina que podía comunicarse con los muertos. No lo dudamos ni un segundo y nos comunicamos con ella. Nos cobró una cantidad realmente baja de dinero y fue a nuestra casa a darle una mirada al taxi. Esperaba que ella me dijera que el espíritu de mi tío estaba ahí o algo parecido. Pero inesperadamente, me dijo que el espíritu de una mujer estaba atrapado dentro del taxi. Aquella mujer estaba furiosa y estaba llena de lamentos. Yo le pregunté que cómo podía ser posible todo esto. Y ella de inmediato sacó un montón de artilugios extraños y los puso dentro del taxi, supuestamente para así comunicarse con el espíritu. La divina empezó a hablar y a preguntar cosas. Y de alguna forma, de alguna increíble forma, pudimos escuchar la voz de la mujer a través de la radio del taxi. Yo estaba perplejo. No pude evitarlo y empecé a preguntar varias cosas. Pero en cuanto ella me dijo todo, quedé en shock. De verdad que no podía creer lo que oía. No daba crédito a lo que esa mujer me decía. No podía procesar que mi tío fuese capaz de hacer algo así. Ella inició diciéndome que había provocado la muerte de mi tío. Y lo decía con alegría y orgullo. Obviamente esto me causó molestia. Y le pregunté por qué había hecho eso. Esa mujer se rió. Y simplemente me dijo que yo en realidad no conocía a mi tío. La mujer, o mejor dicho, el espíritu, nos contó que en vida era una mujer muy hermosa y que murió siendo muy joven con apenas 23 años. Las circunstancias en las que murió fueron las siguientes. Ella había salido a divertirse con sus amigas, a tomar un poco de alcohol. Pero se pasó de copas y sus amigas tuvieron que pedir un taxi para que ella pudiera llegar a casa. Aquí es donde todo se pone un poco turbio, pues el taxista al que llamaron fue mi tío. La mujer dijo que esa noche se había vestido un poco reveladora. Mi tío no la llevó a su casa, sino que se fue hasta aquella zona sin urbanizar de la ciudad. Tal vez porque estaba borracha, mi tío pensó que no iba a recordar nada. Pero él no esperaba que la chica reaccionara. Así que ambos forcejearon y mi tío empezó a desesperarse. A tal punto que la empezó a golpear para que se quedara quieta. Escuchar a esta mujer hablar fue realmente triste y doloroso. Aunque solo pudiera escuchar su voz por la radio con una cantidad excesiva de interferencia. Esa noche, mi tío abusó de ella. Pero debido a lo mucho que ella se resistió, terminó matándola y enterrando su cuerpo en algún lugar de aquella zona. La divina nos dijo que el espíritu de la mujer había quedado atrapado en el taxi y que allí hizo sufrir a mi tío de tal forma que él terminó muriendo luego de tres infartos fulminantes. Y cuando mi tío murió, todo su rencor se fue. Pero ella siguió allí atrapada en el taxi. Todo esto hizo que un par de lágrimas recorrieran mi rostro. Yo no podía creer que mi tío hubiera cometido tal atrocidad. Y por la manera en que esa mujer lo contó, por la manera en cómo contó cómo pasó cada evento, parecía como si no fuera la primera vez en la que mi tío hacía eso. ¿Cuántas veces más lo hizo? ¿Por qué? En serio, una persona tan amable e increíble. ¿Era capaz de semejante atrocidad? ¿De quitarle el futuro a alguien de una manera tan cruel? Escuchar esto me dejó en shock total. No podía articular palabras más allá de lo siento. No pude parar de llorar. Y luego, no volví a escuchar al espíritu de esa mujer hablar. Yo no le hice nada. Ni siquiera la conocía. Pero el hecho de que mi tío le hubiera hecho eso, me hacía sentir terriblemente culpable. Y no podía llorar y dejar de disculparme. Mi esposa intentó consolarme. La divina empezó a soltar unas cosas extrañas en el suelo, diciendo algunas palabras en un lenguaje que no entendía. Al parecer, estaba haciendo alguna ceremonia extraña para liberar el espíritu de aquella mujer del taxi y que pudiera llegar al más allá en paz. Según lo que me dijo aquella divina, mis sinceras disculpas facilitaron el proceso. Finalmente, la divina empezó a colocar incienso en varias partes del taxi. Y de alguna forma, una cantidad de humo muchísimo mayor a la que debería estar ahí, empezó a llenar el lugar. No sé si fue mi imaginación, pero me pareció ver que entre todo el humo, una figura de una mujer se formó. Esta figura me hizo una señal despidiéndose. Y después de esto, simplemente se desvaneció. Durante esos meses, no volví a conducir el taxi. Tuve que ir a terapia para aceptar el hecho de que mi tío hubiera cometido un acto tan despreciable, y posteriormente para perdonarlo. Todo esto me hizo aprender que no podemos fijarnos en las primeras impresiones de una persona. Y mucho menos, idolatrar a las personas como yo lo hice con mi tío. Porque nunca puedes saber a ciencia cierta. ¿Qué tipo de persona es la que tienes al lado?